¿Cómo decir la hora en inglés? Para decir la hora en inglés tenemos que usar el reloj analógico, el cual vamos a dividir en 5 en 5. Tenemos o clock, que sería un punto, five pass, que sería y 5. Recordemos también que estamos haciendo la nomenclatura de acuerdo a los minutos. Ten pass sería y 10, quarter pass y cuarto como le llamamos. En el de acá falta una y quarter. Twenty pass que sería y 20. Twenty pass five que sería y 25. Halt pass que sería y media. A partir de acá cambio la nomenclatura, a partir de este lado. Entonces hacemos twenty five two que sería veinticinco para. Twenty two, veinte para. Quarter two, un cuarto para. O como le decimos vulgarmente menos cuarto. Ten two, diez para. Five two, cinco para. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero nombrar las diez y quince sería. Voy a ver un poco. Vamos a, como dijimos ese mày a primero. B con tornado es la nomenclatura. Es acorde a los minutos. Entonces es el minutero, o sea este que tenemos aquí es el minutero que nos indica como colocar los nombres y primero Primero se coloca el número de minutos, ya que le damos importancia a los minutos. Entonces tenemos quarter past, ponemos entonces primero quarter past, que literalmente significaría un cuarto pasando, pasando que ahora a las 10. Entonces quarter past them, un cuarto pasado a las 10, o 10 y cuarto, como le solemos decir, por ejemplo, y cuarto. ¿Por qué se divide en cuarto? Porque básicamente, es como si fuera el reloj de una tortilla cortada con cuatro. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otra de las 10. 10. 40, 10, 40. Como dijimos hace rato, a partir de acá se cambia la nomenclatura, en vez de tener past, tenemos to. Y entonces esto quiere decir que le sumamos una hora, las 10, 40. 40, entonces dice que es 22, o sea, 20 para. Entonces creímos, 22, 20 para. Mencionamos recién que le sumamos una hora, ya que a partir de acá, todo sería para la siguiente hora que estamos nombrando. Entonces sería una hora más a las 10, obviamente es 11, entonces ponemos 22, todo hagan 20 para las 11. Sería en forma literal, o como eso le sumamos, 11 menos 20. Pero por supuesto que sí, vamos. Sí, se suele llamar la hora así directamente como 10, 40, 10, 40. Ahora vamos a ver, acá tenemos la hora, y siempre tenemos que responder con it is o it's. A veces cuando tenemos a punto, solamente decimos la hora, podemos ir o creo también. Ahora bueno, empieza a partir del 1, del 2, por ejemplo tenemos 2 minutes past 1, 2 minutos pasado la 1, o 1 y 2. Acá tenemos 1, por ejemplo tenemos 11, por ejemplo tenemos 11 minutes past 1, a partir de 15, que sería el cuarto, es 4 past 1. Acá también tenemos 27 minutes past 1, 1, 30, half past 1. Recuerden que sería 18, o 3 past 1, pero en este momento, no se suele llamar el bloqueo de 5 past 1, a partir de 15, 20. Acá tenemos forma de 7, 1 o'clock, una punto, 12, que se suele utilizar más, en vez de 2 past 1, 11, 15, que sería de acuerdo a simplemente nombrar la forma enumérica, 130, que sería una 30, o half as one, 136, una 36, acá por ejemplo tenemos 24, 24 para las 2, una 45, por ejemplo tenemos quarter to 2, un cuarto para las 2, o 2 menos cuarto, que sería 145, una 49, por ejemplo tenemos 11 to 2, 11 para las 2, o 149, que sería una 49, obviamente, 157, una 57, 3 minutes to 2, o 3 to 2, o 3 para las 2, entonces la nomenclatura del reloj analógico sería básicamente, resumiendo todo, básicamente de acuerdo a los minutos, recordemos que en este lado, lado derecho tenemos todo lo que es past, o sea pasado, y acá tenemos to, todo lo que es to, o sea, sumándole siempre una hora a la hora real.